El 2020 yo creo que nos ha dado duro, pero hay muchas posibles causas porque la gente se puede sentir cansada, sin energía, hay gente que por el estrés, hay gente que por el dormir, hay muchas causas y eso hay que averiguarlo. Perfecto, bueno pues tenemos dudas de nuestra gente, vamos a comenzar con la primera pregunta, es de Marley Barbosa desde el Valle del Sur en Texas. Hola Dr. Juan, mi nombre es Marley Barbosa desde el Valle del Sur de Texas y quiero saber que nos recomienda usted para mejorar el estrés y así poder dormir y descansar mejor, gracias. Pues fíjate que para mejor, viste que estábamos hablando del estrés, el 2020 ha sido un año de mucho estrés y hay personas que no pueden dormir porque obviamente tienen estrés. Uno de los santos remedios que más a mí me gusta para eso es el ashwagandha. El ashwagandha es una planta natural que disminuye los niveles de estrés y también disminuye una hormona de estrés que se llama el cortisol. Ahora, una de las cosas por las cuales, o una de las razones por las cuales las personas al otro día pueden estar bien cansados es porque no duermen lo suficiente. Para dormir hay varias cosas que a mí me gustan, ustedes conocen el té de pasiflora, también una fórmula para dormir que tiene melatonina que es lo que regula el sueño, valeriana que es una raíz que nos relaja y la manzanilla que también la conoces. Así que, tanto ese paquete saludable para dormir como el ashwagandha, eso lo puede conseguir en misantoremedio.com y pues empezar a dar un paso hacia adelante, Carla, para mejorar esa energía y mejorar el sueño. Sí, que a todos buena falta nos hace. Oye, vámonos con la próxima pregunta y es de Guadalupe desde Chicago, Illinois. Hola, doctor Juan, mi nombre es Guadalupe Valdés desde Chicago. Algunas veces me siento con falta de energía y un poco desanimada. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi energía y mi estado de ánimo? Gracias. Bueno, Carlita, ¿me ayudas? Vamos a hacer un batido, un batido a los que nos gustan, ¿no? El desayuno es muy importante y el desayuno tiene que tener proteína, tiene que tener fibra, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto, Carla. Vamos a ponerle leche de almendra. Leche de almendra. Solamente puede ser leche de coco, la leche de almendra, porque la leche saturada, la leche regular tiene demasiada grasa saturada, así que la de almendra mejor. Una cucharadita de cacao, porque el cacao tiene cafeína, empieza a darle energía a la persona. Una cucharadita de almendra, perdón, de avena. Avena cruda sin nada. Porque es fibra, ¿verdad? Medio banana, aquí te lo paso. La banana tiene azúcar natural, que también le da energía a la persona. Vamos a ponerle un scoop, ponle dos cucharadas de proteína en polvo. Puede ser cualquier proteína en polvo que usted tenga. Vamos a ponerle un poco de hielito para que se ponga frío. Y Carlita, vamos a ponerle un ashwagandha, un santo remedio aquí, un ashwagandha para el estrés, para bajar el estrés. Aquí tienen básicamente una proteína, perdón, una batida que lo puede usar en la mañana, que le va a dar bastante energía. A ver, vamos. A ver, esta licuadora nunca la entiendo, ¿sabes? Es lo más... Ahí está, ya. Y le picamos, no veo, tú dale por ahí. Hay que cerrarlo. A ver, bueno, no importa. Bueno, la licuadora. Pero ya ustedes saben... ¿Está demasiado moderna esto? Está demasiado moderna y no cierro, pero... Yo estoy chapada antigua. Ahí están los ingredientes que tienen que hacer. Ahí, ahí, ahí. ¿No quieren? ¡Qué locura! Ahí está. No importa, no importa. Voy a pasar, voy a pasar. Ay, doctor Juan, qué horror. Claro que cocino, pero con licuadores normal. Carlos, a ver, pícale, pícale, pícale. Mira, ¿ves? No, no, demasiado... Hasta con el doctor me salió mejor. Oye, yo soy muy chapada la antigua, estas licuadoras son muy modernas para mí. No, y no importa, pero ahí están los ingredientes. Acuérdese de los ingredientes, la proteína en polvo, la leche de almendra, el cacao, la avena, el banana. ¿Cuántos mexicanos se necesitan para hacer un licuado? Así que ya saben que para energía y para dormir, vayan a misantoremedio.com o llamen al 1-855-REMEDIO. Lo logré, lo logré. Ahí está, ya, pueden dar. Y pueden preguntar en 1-855-REMEDIO, ahí pueden preguntar por esos suplementos para energía, para dormir. Me encanta, doctor. ¡Funcionó! Mira, doctor. ¡Funcionó! Para la próxima te prometo una licuadora como la mía, así como la de mi abuelita. Por favor, es que es demasiado moderno esto para mí. Tu gran remedio llegó. Para que puedas vivir tranquilo. Y te mantengas protegido, saludable y fortalecido. Ese gran remedio que estabas esperando ya está al alcance de tus manos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!